¡Suscríbete al canal! ¿Estás seguro de que eran tres kilos? Sí, señor. Eran tres kilos. Lo ponía en la etiqueta. Supongo que se preguntarán por qué les he reunido. Todos saben que el postre de nuestra cena de hoy ha sido delicioso. Helado con fresas. Hace una hora pedí a la cocina que me trajeran una ración. El camarero vino con el helado y me dijo... Señor, ya no hay más fresas. Caballeros, yo no creo que los oficiales de este barco se hayan comido tres kilos de fresas en la cena de esta noche. Y pienso comprobarlo. Merritt, ¿cuántas raciones de fresas con helado se comió usted esta noche? Dos, señor. Wilker, mida usted esas dos raciones de fresas. Sí, señor. Kiefer, ¿cuántas para usted? Tres, capitán. Kip. Dos, señor. Harding. Dos, señor. Hayden. Dos, señor. Los camareros tomaron tres, ¿verdad, Wilker? Así es, señor. Tres. El señor Kip lo autorizó. Es cierto, señor. Yo tomé cuatro. Dos... Veinticuatro raciones en total. Bien, caballeros. Este recipiente contiene igual cantidad de azúcar que las fresas que comimos esta noche. ¿Es así, Wilker? Así es, señor. Señor Merritt, eche un vistazo a esto y dígame cuánta azúcar queda. Un cuarto, poco más o menos. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene una explicación para el cuarto de fresas que faltan? Porque no hay duda de que alguien se las comió. Desde ahora formarán ustedes un comité de investigación para averiguar quién es el responsable de esto. Señor Merritt, usted es el primer oficial. ¿Quiere decir mañana, señor? No, señor Merritt. Ahora es la una y cuarto de la mañana. Espero un informe completo para las ocho. Y procure que todo esté arreglado. Bueno, cuanto antes empecemos, antes acabaremos y podremos irnos a dormir. Envía a buscar a los camareros y al cocinero. Sí, señor. Tokio cerró anoche a noventa enteros por arriba. Creemos que entrarán a la compra. Tienen doscientos mil aceros a la venta. Un millón de IBMs. Trescientos cincuenta mil por ambings. Hablad con los clientes y tantead el terreno. Estos valores tienen prioridad hoy. Venga, a trabajar. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, amanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas. Boqueteros, escruchantes, arrebatados. Mamacol, mamacol, amigadores, gallos ciegos. You said the way my blue eyes shine put those Georgia stars to shame that night. I said that's my mind. Just a boy in a Chevy truck that had a tendency of getting stuck on back roads at night. I was right there beside you all summer long And then the time we rolled up to find that summer gone But when you think Tim McGraw, I hope you think my favorite song The one we dance to all night long The moon like a spotlight on the lake When you think happiness, I hope you think that little black dress And put my head on your chest and my old baby blue jeans ¿Serías tan amable de contarnos cómo es un día aquí para ti? ¿Sí? Adelante. Pues generalmente llego al menos 15 minutos tarde y uso la puerta de servicio para que el Amber no pueda verme. Y luego me pongo a disimular aproximadamente una hora hasta que... Espera, ¿a disimular? Sí, mirando a la mesa a lo tonto, pero se cree en que trabajo. Y después de comer, durante otra horita también lo hago. Yo diría que en una semana mi tiempo de rendimiento en el trabajo, el real, es de 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.